vamos a configurar nuestro micrófono para que quede una calidad profesional primero que vamos a hacer es ir clic derecho sonidos vamos a buscar nuestro micro en grabar ubicamos nuestro micrófono y derecho propiedades niveles aquí es fundamental que lo bajen nunca tienen que tener el micrófono al 100 en este caso para una buena calidad configuración pueden colocar escuchar este dispositivo aplican ustedes mismos van a escuchar el ruido que está del fondo ahora nos escuchamos dobles a medida que aumentó se escucha más vamos a bajar el micrófono hasta un nivel más o menos por ahí una vez hecho esto vamos a regresar a lo ves en este caso no lo ves y vamos a ir a nuestro micrófono una vez que el ajuste ya lo hayamos configurado si hayan detectado cuales van a ir a su mic a su fuente micrófono propiedades y filtros lo primero que van a colocar es eliminación de ruido como se configura la minera sino más sino más eliminación de ruido lo primero que van a hacer es dejarlo en la mitad al 30% y de qué manera yo sé que está correctamente configurado es dejando en silencio nuestra voz nuestro habla y viendo que la barra verde desaparezca en filtros hablando de eliminación de ruido como hicimos recién recuerden que tiene dos pueden colocar el pic o rn noise es la de la gente que tiene y contiene para la gente que tiene tarjeta gráfica de nvidia el caso yo no lo utilizo porque más allá de utilizar mucho más cpu me produjo me provoca una voz un poco más como de mudo y no me gusta así que eso ya es a gusto de cada uno continuamos con un compresor el compresor recuerden recuerden que siempre la relación es de 4.00 el umbral es menos 18 ataque en 2 milisegundos liberamos en 75 ms y le hacemos una ganancia de 2.10 en este caso que agregamos un poquito más de ganancia para esos 75 que anteriormente habíamos bajado en windows no le agreguen más porque en los siguientes login vamos a agregar más ganancia bien expansor el expansor lo usamos en preajuste puerta en puerta continuamos con la relación de 4.00 umbral menos 17 decibeles ataque en 10 milisegundos liberamos en 150 la ganancia continúa en cero perfecto limitamos el limitador lo que van a hacer siempre recuerden que para agregar los plugins es signo más signo más lo buscan aquí el limitador lo que hacemos es evitar cuando gritemos rompamos el tímpano al viewer o saturamos un micrófono y que dé una grabación totalmente horrible el umbral es menos 5 decibeles y liberamos en 60 ms bien aquí tenemos el ripper el ripper es el plugin estrella de este vídeo el link lo dejo en la descripción lo van a instalar como cualquier plugin van a ir a la página van a buscar al download de 64 o 32 según si tienen notebook o pc de escritorio lo descarga lo instala normalmente y continuamos eso sí antes de instalarlo recuerden cerrar lo que ese para que cuando lo vuelvan a abrir esté dentro de los archivos de lo es una vez que lo habrá una vez que lo instalen sino más extensión bst y el plugin que vamos a abrir es el que instalamos y que vamos a utilizar es el rack stand alone en ok y una vez que abra la interfaz les va a aparecer así cuatro bandas todo parámetro stand pero vamos a hacer pequeñas modificaciones les muestro abrimos mi configuración y pueden ver que tenemos cinco bandas para agregar una banda es simplemente add band y se agrega una nueva vamos a empezar número uno el tipo high pass frecuencia 82 82 86 más que eso no lo utilicen la ganancia en cero y van which 1.20 todas las frecuencias perdón todas las bandas que vamos a usar van a ser en 1.20 continuamos la banda número 2 tipo banda el tipo banda la frecuencia 162.5 la pueden bajar un poquito depende de su voz y su voz es muy finita la pueden dejar en 150 157 ya es mucho yo la bajaría a 151 perfecto una ganancia pero punto 4 aquí denle muy muy poquita ganancia porque es porque se pasan van a quedar con una voz muy elevada y muy saturada ahora el bandwidth 0.92 aquí en la número 3 recuerden que esta es tu voz la frecuencia de su voz y esta banda número 3 lo que hace es realmente cambiar totalmente su voz lo recomiendo dejarlo en una frecuencia de 518 tipo banda y un gain de 0.5 usted está notando que vamos subiendo ganancia de a poco en cada una de las bandas y todo el complemento que vamos a terminar teniendo va a ser una ganancia excelente para streaming el bandwidth como siempre 1.20 el número 4 la banda la vamos a dejar en frecuencia 5050 puede ser 5200 pero más o menos 5050 está bien recuerden aquí pueden poner un número también ahora el número 4 dijimos tipo banda frecuencia 5050 en este caso el bandwidth lo podemos dejar 1.20 les recomiendo 1.45 1.50 vamos a ver que aquí no aparece ninguna frecuencia salvo que levantemos mucho la voz si está bien 1.50 1.45 1.40 1.50 vamos a dejarlo vamos a dejar 1.50 perfecto y la última es la número 5 la frutillita aquí el tipo tiene que ser low pass en low pass dejan una frecuencia de 15.000 15.200 casi 15.300 el bandwidth 1.20 y van a ver que la voz les queda espectacular perfecto eso es todo lo que tiene que ser aquí que tengo otros plugin que lo dejo para otro vídeo ya tengo unos vídeos también te dejo aquí arriba una etiqueta de otro vídeo que tengo otros plugins también instalados que son que te de renova la verdad que va muy bien también estos son un poco más detallados por si tenés la necesidad de hacer otras aquí terminamos con el obs por último recuerden también le dejo una etiqueta el vídeo donde explico cómo configurar voice meter banana el voice meter banana es un programa que yo utilizo para toda mi configuración acá te dejo este truco en voice meter banana modifica tu voz para el lado de low que va a quedar esta voz espectacular para hacer streams vídeos y más no te olvides dejarme un like y compartirlo este vídeo y nos vemos la próxima y si tienes alguna sugerencia para un próximo vídeo bye